Bienvenidos a Encorcho, en esta ocasión te traigo las primeras 35 curiosidades, referencias y easter eggs del mundo de Wolfenstein. El videojuego Wolfenstein 3D, comúnmente se abrevia como Wolf 3D, puede decirse que fue el pionero del género FPS, al que le siguieron títulos como Doom o Quake. ¿Sabías que en la serie de Los ladrones van a la oficina, el ayudante del comisario aparecía jugando a este juego muchas veces en la oficina en varios capítulos? Durante el proceso de creación de la tercera parte de Wolfenstein 3D, la segunda fue Speed of Destiny, Apoch Software desechó la idea de continuar con el tema de la segunda guerra mundial y la Alemania nazi de Hitler. A consecuencia de ello, el proyecto de una tercera parte se convirtió en un videojuego totalmente independiente, llamado Rise of the Triad. Wolf 3D se inspira en el videojuego Castle Wolfenstein, creado en 1984, se descartaron algunas características pensadas para este juego, en concreto la importancia que se daba al sigilo, la posibilidad de tomar prisioneros y el hecho de poder disfrazarse de soldados u oficiales nazis y pasar desapercibido. Sin embargo, los creadores de Wolfenstein 3D desecharon esas ideas porque se presentaban como demasiado modernas para los juegos que aparecían en PC en aquellos momentos. El capítulo Nocturnal Missions es una nota de humor de los programadores de connotación sexual. Nocturnal Missions suena parecido a Nocturnal Emissions, que en español se traduce como Emisiones Nocturnas. Creo que no hay que dar detalles, solo hay que señalar la astucia de los chicos de ID Software, puesto que solo un mayor de edad puede pillar dicha broma. En el episodio 3, nivel 10, hay un nivel secreto donde debes recoger cálices de oro y vidas mientras evitas unos fantasmas de colores, rojos, azules y naranjas. No hace falta malgastar balas con ellos, ya que son invencibles. Se trata de un homenaje al mítico Pac-Man. La canción que suena antes de acceder al menú del juego es una versión MIDI del Horst Wessel Light, himno del partido nazi-alemán. A pesar del nombre del videojuego, el protagonista William B.J. Blazkowicz solamente permanece en el castillo Wolfeinstein en el primer episodio del mismo. Otro dato curioso es que derrota a Hitler en el episodio 3, Die, Furrier, Die, y no en el último, no siendo así el jefe final del juego sino uno entre fases. El juego fue oficialmente portado por Eric Shepard de ShepiWear y Bill Heinemann de LogicWear Inc. con arte y sonido de Ninja Force al ordenador Apple IIGE como juego gratuito en 1998. Aquellos que gasten trucos y usen el navegador de Spritz encontrarán un Spritz de un cartel que dice, llama Apoch y di Hard Wolf. El cartel era la meta de un concurso de Apoch que iba a tener, pero casi inmediatamente después de la liberación del juego, una enorme cantidad de programas de trucos y de mapeado fue liberada. Con estos programas rondando alrededor, el concurso fue cancelado, sin embargo, el cartel fue dejado. En caso de encontrar el cartel sin hacer uso de trucos, hay una enorme posibilidad de quedarse atascado, obligando al jugador a reiniciar o cargar la partida. Los charcos de sangre que se encuentran en ciertas etapas tienen efectos curativos, dado al jugador un punto de salud si está a 11 de vida o menos. De otra forma no hacen nada, muchos, sino la mayoría de los jugadores, no son conscientes en absoluto de que la sangre tiene poder curativo, y los que tienden a hacerlo lo han descubierto accidentalmente. Al caminar sobre la sangre, el jugador escuchará un sonido de succión o sorbido. La sangre desaparecerá, y la salud del jugador aumentará un 1%. Durante bastante tiempo, Apoch distribuyó una versión 1.4 de Wolf Einstein 3D sin los códigos de trucos. Si pruebas los códigos de trucos y no funcionan, tienes una versión sin trucos de Wolf Einstein 3D. En ese caso, ponte en contacto con el servicio de atención a cliente acerca de un reemplazo, aunque ya no te van a atender, eso es seguro. El arte de portada fue pintado por Julie Bell, y se titula Un héroe de guerra. Tomó a John Romero y Tom Hall, mucho esfuerzo de convencer al programador John Carmack, que incluyera puertas secretas en las paredes. Inicialmente, le encontró una solución poco elegante para el problema innecesario, pero finalmente cedió. La versión de descarga de Steam del juego, aparece como una plataforma Windows 2000 XP o Vista, porque los ejecutables son modificados para usar una variante de 2box. Además, falta el archivo setup tradicional. El 29 de enero de 1994, Wolf Einstein 3D, con la excepción de la versión de Game Boy Advance, fue puesto en el infame índice alemán por el BPJS. Es decir, se prohibió la venta en Alemania, y la versión inglesa del Game Boy Advance siguió el 29 de noviembre del 2003. Wolf Einstein 3D, viola el código penal alemán 86A, por el uso de características de organizaciones institucionales, por lo que es ilegal producirlo, distribuirlo, importarlo, exportarlo y utilizarlo en público. Esto no significa que sea ilegal el simplemente poseer el juego. A pesar de esto, el distribuidor alemán del juego, hizo que este juego estuviera disponible en Alemania en enero de 1994. Sin embargo, según el sitio de ApokFak, el nombre del juego fue cambiado por los aficionados a Hundefelsen 4C, lo que les permitió jugar y distribuir el juego alrededor de Alemania. Aunque Wolf Einstein 3D tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial, el soldado enemigo que es derribado por Vijay Blazkowicz en la tapa de la caja del juego, está llevando una M16. El arma no existía hasta 1960. ApokFak vendía una camiseta de Wolfenstein en su catálogo de productos, una camiseta gris que muestra a nuestro héroe Vijay Blazkowicz en la parte delantera con los logos de IT Software y Apok Software en la parte de atrás. Junto con el lema de Vijay, sea cual sea la pregunta, el plomo es la respuesta. Actualmente creo que ya no se encuentra a la venta. En los episodios 3 y 6 de la versión registrada, la música parece incluir un código morse que emite un pitido en el fondo La transcripción sería la siguiente A gran lobo malvado de la parte de caperucita roja, elimina a Hitler Imperativo, completa la misión en 24 horas, fuera Aunque los relanzamientos de la versión de MS-2 recibieron una calificación ESRB madura ID Software originalmente clasificó voluntariamente el juego como PC-13 Profound Carnage, carnicería profunda, en las pantallas de apertura Si pulsas BAT en un tirón, obtendrás un mensaje preguntando Que por qué estás intentando hacer trampas Ya que este es el viejo código de trucos de Commander King en Goodbye Galaxy Hay un manual que lista a John Romero, famoso por Daikatana Como el mejor jugador de Wolfeinstein en el mundo El protagonista del juego, BJ Blazkowicz, es el abuelo de Commander King Si finalmente abates al jefe del sexto episodio, dirá Rosenknozbe antes de caer Rosenknozbe Esta es la palabra alemana Rosenknozbe La famosa última palabra de Charles Foster Kane Interpretado por Orson Wills en la película clásica Ciudadano Kane Según John Romero, esto fue idea de Tom Hall Sandra Bullock está jugando a Wolfeinstein 3D en una computadora Macintosh En la película La Red de 1995 El 14 de octubre de 1996, ID Software lanzó el código fuente Puedes descargarlo desde el FTP de ID Aquí en la descripción te dejo el link de la página para que puedas echarle un ojo al código fuente En la parte trasera de la caja del relanzamiento de Activision decía Disponible por primera vez para Windows 95 No había ninguna versión nativa de Windows 95 del juego Solo un grupo de programas de Windows con atajos para la versión original de MC2 Speed of Destiny fue lanzado como una actualización gratuita De la versión para iPhone de Wolfeinstein 3D El 28 de octubre del 2009 La versión de Game Boy Advance del juego no tiene ningún tipo de música en ella La versión de 3DO contiene nuevas pistas de música de calidad CD Exclusivas para esa versión Según el libro de pistas oficial El tiempo récord para terminar el episodio 1 Es de 5 minutos y 20 segundos Posiblemente ya se haya roto ese récord en esta época que vivimos Un conjunto de resultados de una encuesta Mostró que más copias shareware de Wolfeinstein 3D Fueron instaladas en equipos MC2 Había varios tipos diferentes de 2 en el momento de la encuesta Habían muchos títulos alternativos para el juego Algunos de los cuales eran simplemente títulos de broma Y no seriamente considerados El libro de pistas enumera estos títulos Aquí te dejo una recopilación de todos los posibles títulos que le pudieron poner al juego Wolfeinstein 3D ganó varios premios durante todo su lanzamiento Computer Gaming World Octubre del 93 Juego de acción del año Noviembre del 96 Número 97 En general entre los 150 mejores juegos de todos los tiempos Noviembre del 96 Segundo lugar Top éxitos inesperados de todos los tiempos Noviembre del 96 Onceavo villano más memorable de todos los videojuegos Adolf Hitler En la revista Flux En la edición 4 En el puesto 44 en la lista de Top 100 de videojuegos de todos los tiempos Y bueno Conocías todos estos datos Curiosidades De Wolfeinstein Nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal!